¿Por qué eres nadie, David? ¿Por qué me interesa ser nadie? Nadie se preocupa mucho por lo que hagan. No me da la gana de ser alguien que te lo tengo. Gracias, es muy rico. Tengo que hablar bien, tengo que quedar bien. No somos nadie. No somos nadie. Hay que estar en el pueblo. Cuando me suelo quiero en tu país, tú pierdes todo. Por un momento apartarte de esta multitud y ser tú. Hay una barca en medio de un río. Nadie a bordo, nadie conmigo. Un remo en mis manos y el otro ha caído. Me quedo mirándolo a hundirse en el río. Hay una barca en medio de un río. Hay mucha niebla, hay mucho lío. Me digo, David, ¿qué hacemos, amigo? ¿Te vas a la mierda o te vienes conmigo? De pronto me vi surcando ese río. De pronto me vi metido en un mito. De pronto miré, no estaba solito. El viejo caronte remaba, lo admito. Caronte, el viejo remaba. Sí, sí. Y Cáncerbero ladraba. Sí, sí. Eh. Tres cabezas ladrando en la orilla. Oye, voy y tu brilla. Oí la primera y decía que fluya. El reno perdido jamás me destruya. Después la segunda cantaba en la orilla. Oye, voy y tu brilla. Y al fin la tercera me mete la bulla. No quiero creer lo que estoy viendo aquí. Te juro, no hay una forma de salir. Los muertos del río, el perro cantarín. Es un espejismo, me tengo que ir. Este lío no lo vi conmín. Cuida y un aire a quien sobe. Cuida sin que... La fuerza del río esquivaba una piedra. Yo vigilando derecha e izquierda. Apenas el barco seguía su senda. Sol de verano, paliza tremenda. Sudaban mis codos, gotitas de pena. Labios cortados, fuego en las penas. Surtido de miedo, nervio en cadena. El río sonando, el agua me lleva. No quiero creer lo que estoy viendo aquí. Te juro, no hay o fama de salir. Los muertos del río, el perro cantarín. Es un espejismo, me tengo que ir. Penny, be the bitch. Bitchy, penny, be the bitch. Penny, be the bitch. Bitchy, penny, be the bitch. Los muertos del río sacaban sus manos. Sus dedos de nilo, sus dedos mojados. Buscaban mis piernas, mis huesos delgados. Querían cogerme, llevarme a su lado. Yo tras la niebla del viento y el miedo. Yo confiando en maderas de acero. Si esto se vuelca, yo aquí no me quedo. Si estos me pillan, me quedo sin cielo. No, no sé dónde voy, pero voy sin duda. Esto no es un río, esto es una laguna. Estoy en ese lugar, aquí no hay fortuna. Me quedo con la vida, tío, solo hay una. Este lío no lo vive en mi vida. Dai una y la pienso, vi dirás sin que. No, sí, ma amore, mi vida. No quiero creer lo que estoy viendo aquí. Bitch, te juro, no hay una forma de salir. Los muertos del río, el perro canta en mí. Es un espejismo, me tengo que ir. No quiero creer lo que estoy viendo aquí. Te juro, no hay una forma de salir. Los muertos del río, el perro canta en mí. Es un espejismo, me tengo que ir. Bitch.